¡Suscríbete al canal! No, mentira, que te aumentaba la vida cuando sacabas una carta desconocida ¿Cómo era? Vale, siempre que añadas una carta desconocida a tu mazo, incrementas tu vida máxima en uno ¿Cómo que una carta desconocida? ¿Qué es una carta desconocida? Solo lo averiguaremos probándolo Vale, no hay otra Así que vamos allá Al principio del combate ¿Cartas desconocidas transforman en otras cartas random de cualquier clase? ¿What? A ver, un momento, ¿qué es todo esto? Strike, Defend ¡Ah, vale! Son cartas de habilidad Unown card Al principio del combate Ah, estas cartas se transforman en otras cartas de cualquier clase Que satisfagan ciertas... No sé qué What the fuck Las cartas vulnerables Vale, esto aplica vulnerables... Hace 10 de daño Y aplicas de 0 a 2 debilitares y 0 a 2 vulnerables De 0 a 2 Es al azar, ¿no? Claro, como el ojo de Sneko, ¿no? De los costes de Vanai y tal Mordisco de la serpiente, ¿puede ser? Hace 9 de daño Moodle The highest caught car in your hand Moodling Cambia el coste De 0 a 3 Hostia Paco O sea que, por ejemplo Tendríamos que gastar todo lo que tengamos en la mano Tirar el mordisco con esto Y esto cambiaría de 0 a 2 De 0 a 3, perdón El coste Podría variar a 3 O podría variar a 1 o a 0 Madre mía O sea, es un campeón full random, ¿no? Es un campeón full random Vamos a ver cómo se desarrolla Eh... ¿Le damos a recordar esto? Si no, lo conseguimos de una vez Creo que no me hace falta Nada me hace falta A ver, puedo ir forjando cosas Esta carta mola un montón, tío Unas pociones ¿Qué es esto? Añades 4 cartas de coste 0 a tu mano ¿What? Caos destilado Imposión antigua No está nada mal Buen evento Y aquí podemos forjar el tail whip Espérate ¿Y estas cartas mejoradas qué son? Mejorada Carta al azar mejorada ¿Y esto? De 0 a 3 Y de 0 a 3 Pero sigue siendo 0 La constante sigue siendo 0 Vamos a poner esto, eh Mejorado A ver qué tal A ver, a ver, a ver Ah, estos se piran Porque tienen la maldición Trash to treasure De basura a tesoro, ¿no? Sneak proof Sneak proof cards Cartas con sneak proof O sea, como esta No pueden ser afectadas por confusión Y no pueden recibir moodlet Ah, vale Agota una carta Ganas energía igual a su coste Y cuesta 0 ¿What? ¿Esto no está muy roto? ¿Esto no está muy roto? Carta al azar Que apliqué vulnerable Ja, ja Soul draw Sneak proof Robas de 0 a 4 cartas De 0 a 4 Es que Hostia Eso es muy random, tío Es que es muy random Voy a llevar el tesoro este Puede estar muy OP Ah, no hay ninguna elite Que podamos llegar con la maldición Qué pena Vamos al Al tendero Mira, Nirvana Manda un poder ahí Nope Sneak proof Agota una carta en tu mano Reemplázala Con una carta al azar Del mismo tipo Que cueste uno menos Wow Carta debilitar Guardia improvisada Ganas 7 de bloqueo Y añades una carta Off class Vale Cualquier Carta de otra clase Que no sea la actual Ah, una carta de habilidad De otra clase A tu mano Y le pones mudre Wow Vamos a probarla Bueno, a ver Primer combate A ver cómo es esto O sea A ver Impaciencia Si no tienes cartas de ataque En la mano Robas dos Tenemos dos cartas de ataque Entonces esto aplica Ha aplicado un vulnerable No ha aplicado ningún débil Uf, esa carta es un poco Truñaco, eh Bueno, truñaco Wow El esneco, tío Qué random es el cabrón Dos por cinco son diez Escudo fantasma Eteria Eteria Ganas ocho de bloqueo Si tu mano contiene otra carta Eteria Ganas ocho más O sea, yo puedo hacer esto Y ganar uno más de energía, ¿no? Me las ha transformado en tres Hostia El mudle, tío No le ha quitado nada A este tío, eh Un vulnerable nada más Otra vez Qué desastre de combate, ¿no? No le ha quitado nada Vale La bajó uno, eh Bueno, le ha quitado casi 50 de vida Es bastante malo Es muy pocho Pero bueno ¿Qué nos podemos llevar? Una carta de poder Esto está muy bien, eh Vamos por aquí Huevo tóxico Cuando añadamos una habilidad Estará mejorada Vale No está nada mal Aquí vamos a forjar esto Una carta de poder Al azar Es que iba a ir a rodar Gana seis Este turno Y seis el siguiente No está nada mal, ¿eh? Vale Cuatro cartas De coste cero Tu mano A ver O sea, mira ¿Puedo hacer esto? Gano tres de energía ¿Sabes? Muda tu mano Las cartas que ganen Muda de esta manera No pueden costar tres Sneak proof No puede ser afectada Por Muda Robas una carta Luego Agota una carta Agota tu mano Reemplázala Luego con cartas Y what What the fuck Robas de cero a cuatro Una sola Tres de daño Descarga de Orbedo Madre mía, tío Qué personaje tan random Hostia, ganar con este, tío ¿Qué, qué, 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 qué ¿Por qué he robado tantas cartas? Gana dos slots de Stasis 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 era lo del primer personaje, ¿no? Espérate Roba una carta Luego agota una ¿Qué he hecho? Ah, la reemplaza por el mismo tipo Cartas del mismo tipo Qué hecho Hostia, qué liana, tío Es que no entiendo nada, eh Son muy complicados Es muy complicado este personaje, tío Detener Encuentra tremendamente complicado este personaje Vale, tengo un strike de coste cero Vale, puedo hacer así Agotar esto No, el strike de uno Voy a agotar el strike de uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me... ¿Por qué me dan tantas cartas? Hace 3 a 7 Gana 3 a 7 Dos leaks a tu mano Hace 7 a 12 A todos los enemigos Y mejora todas las clases Eh, todas las cartas de off-class De tu mano No tengo ninguna Descarta 3 cartas Gana Madre mía, chaval Pero este Es muy complicado este personaje, eh Me gusta esta carta A ver, a ver, a ver Cuatro O sea, si quito esto Me da todas de... Madre del señor ¿Qué es esto? Dato cargado Cartas que escojan... ¿Cómo? ¡Oh! Las cartas que escogen números al azar Escogen como mínimo uno ¿What? O sea que Esta, por ejemplo Siempre tendrá como mínimo uno ¿No? Una carta común ¿No? Dice block Gana 1 a 14 de bloqueo Maximum blocks Increased by one For each unknown car You started combat with Esta me gusta mucho Snake trap La trampa de la serpiente Me parece muy buena, eh 1 a 4 de daño Y 1 a 4 de energía Es buenísima, tío Voy a la tienda otra vez Vamos al de la tienda otra vez A ver si le podemos ganar algún día, tío Vale, esto le hago A la carta más cara, ¿no? Me da 3 de energía, ¿sabes? 30 de bloqueo Estás borracho Todos los enemigos pierden vida Igual al soulboard No tiene ningún soulboard Ninguno de ellos 3 por 5 son 15 No te desestresa Cuando estés en modo defensivo ¿Ves? Le aplica uno como mínimo Me ha robado 30 almas en total Cuando le mate Me dará todo eso, ¿no? Hostia, pero a este personaje Yo creo que le falta daño, ¿no? O sea, pueden ser unos combos Super locos Pero le falta daño Es muy complicado El esneco este, tío Me parece un poquito complicado Master Purse Absorbe todos los slimes Ganas 1 de potencia 4 de bloqueo Y 4 de vida Por cada absor... Vale Forma de Eva, tío Forma de Eva Pues lo voy a hacer, fíjate Esto me da una carta of class, ¿no? Sí Manipular el tiempo Del time meter Ganas 10 de bloqueo Y activas todos los efectos Que ocurrieron al principio del turno Por ejemplo esto A ver A ver What? Bueno, da igual Brebaja de no sé qué Carta de bloqueo mejorada More power Obtienes un... Una carta normal Después del combate Mejorada A ver Mira, tenemos buffer ¿Sabes? Tócate la polla Buffer mejorada Tail whip de cero Buena Vale, esto supone que me dará Al final del combate Me dará una carta mejorada Poco común, ¿no? No, perdón Desconocida Perdón, desconocida Hago de una carta Planes bien fundados Me falta daño Yo creo que le falta daño A este personaje Vale, te mueres Tail whip Como mínimo uno Como mínimo uno Siempre Mira, carta mejorada Una carta al azar Mejorada del blindado De la silenciosa O del hexagost A ver De la silenciosa Mola más, ¿no? Lluve de dados A 2 a 4 de daño Al azar Entre 2 a 4 enemigos Perdón, un enemigo al azar 2 a 4 veces Y haces muda A 2 a 4 cart Madre de Dios Pocion de velocidad Está mejor que el brebaje Yo creo Por si acaso Algún turno desesperado El kunai No está mal Lo que me estoy fijando, tío Que en este modo No hay jogueras Antes de los bosses Ah, claro No hay joguera Pues supongo que Tú empiezas aquí Y tú empiezas aquí Y el boss llega arriba ¿Sabes? Pero esto es al revés La joguera está arriba Y tú tienes que ir así Vale, vale Esculpir la realidad A 6 de daño Y ya no es como aplastar A tu mano No está nada mal Esta carta, ¿eh? Lo guanchoteo No me vale ese poder Puede ser la próxima Que yo vaya a recibir daño En mi turno Al principio de tu turno Acelérate Carta dorada Está bonita, ¿no? Esto es del... ¿Cuál era? El primero El primer personaje No recuerdo el nombre ahora Uno de daño Venga ya, tío Spiked Energy Drink ¿Qué es esto? Mudas las dos cartas Vale Las dos cartas más caras, ¿no? Bueno, voy a quitarme esto Una carta mejorada De coste 3 Dámela A ver cómo es Y cada vez que añado Una carta Un known Desconocida Me da un máximo de vida A ver si le puedo ganar A este tío Porque ganas 3 de intensidad Pero intensidad no me vale Esto tampoco me vale ahora A ver ¿Puedo separarme con slimes? ¡He sacado un slime! No te creo He sacado un slime Collect Esto es del colector Ganas 20 de bloqueo Uno de fuerza Y uno de estrés Esto es top, ¿no? Ey, ¿por qué no se ha jugado doble? ¡Ah! Las cartas de voces Solo se pueden jugar una Las cartas de voces Solo se pueden jugar una Pues me ha jodido, ¿eh? No tiene ni idea Gases tóxicos ¡Qué bueno! ¡Wow! Le he hecho un montón de daño Por el gup Yo qué sé Quítate esto Me va a matar, tío Me va a matar Me va a matar Es que es muy complicado El esneco, ¿eh? Sí, sí Me va a matar Que flipas Y esto no me vale nada Bueno, puedo verlo, pero Me muero, ¿no? Tres de vida Lo jugué al revés Vale, si no le mato ahora Me muero, ¿eh? ¿Le puedo matar ahora? ¿Puedo hacer estrangular Y mordisco Y matarle? No, ¿no? Nah, no le mato ni de coña Pues estos son 25 Le quito 5 30 37 No le mato ni borracho, loco Ya está Ah, bueno, espérate Se muere Una carta de ataque raro Eh, carta de exhaust De ataque raro, venga Carta de ataque raro Rare skill Cada vez que metas muda Una carta gana uno de bloqueos Está muy bien, ¿no? Está muy guapa esta, tío Me va a llevar Lástima que voy a ser 2 Pero bueno, me tengo que llevar El ojo de Esneco El ojo de Esneco Con Esneco Con la muda Esto es un lío de cojones Qué personaje, tío A ver, ¿por dónde vamos? Voy por aquí Vale, podemos forjar Lluvia de dados 2 a 5, 2 a 5, 2 a 5 More power Esa está muy bien, ¿eh? Porque no se agota Mejorada no se agota Por lo cual puedo ciclar Muchísima mana con ella ¿Contratar a los bandidos? Ah, pero perdería esto ¿Y si los contrato que gano? A ver Al principio De tu tercer combate De boss Los Los bandidos Aparecerán Contrato de bandido Qué guapo, tío Les he dado al lado Pero A mi tercer boss O sea, que tengo que llegar Al siguiente piso Y al boss Wow Comienza cada combate Con una carta de poder Al azar en tu mano Te cuesta cero jugar Hasta el final del turno Está muy bien El inquirion, ¿eh? El inquiridion 0-3, 0-3 Aunque el dado Era muy bueno, tío Porque te garantizaba Mínimo uno, ¿sabes? Te garantizaba bastante Una carta mejorada Al azar A ver Oh, el de las puñaladas No Al principio de tu turno Añades un soul roll A tu mano Que gana Gana etéreo Y exhaust Etéreo Sneak proof Muda tu mano Agótala Hostias Puedes mudar tu mano, ¿eh? Reformate Espérate Más poder Gran finale No puedes jugar gran finale Ni de coña, ¿no? Strike Cuando absorbes un slime Ganas una fuerza y estrés No puedo jugar esto tampoco Esto sí lo puedo jugar Pero me voy a comer Dos puñaladas Uh, el escudo Qué bueno Vale Exaguardia Eterio Afterlife Ganas 11 de bloqueo Robas una carta Vale Muy bueno, ¿no? Puedes mudar tu mano entera con esto, ¿eh? Ahora ponemos arriba Estoy intentando convear y hacer cosas, ¿eh? Pero es súper complicado Ragnarok Se daña enemigos seis veces Gran finale No se puede jugar A ver Tengo cartas de coste cero Conobrust Cronobus Esto es el time meter Ganas dos de fuerza Por cada nueve cartas Que juegues Ja, lol Vale, pues A ver Algunas son inmunes Pero mira Ragnarok si se puede jugar, ¿eh? Me va a hacer 15 Por lo cual me convendría bloquear Pero vamos Tengo muy poquito para bloquear ¿Solo puedo jugar un crono? No, no Ni siquiera Tengo que jugar un defender 4x4 16 Vale Exaguardia Vale, vale, vale 6x5 30 Un tile width de cero Esto es muy bueno No le ha puesto ni En serio Ni vulnerable Ni lo otro Vale 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 Un par de heridas No pasa nada ¿Puedo matarle? Por favor, puedo matarle Ragnarok Vale Joder Es que además con el ojo De la serpentina Tío Carta rara de poder Me la voy a llevar Pantógrafo Está muy bien Haces 1 a 10 de daño Máximo damage Incrementado por cada carta Vale Cartas desconocidas Cartas desconocidas Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tengo 7 O sea que esto haría 1 a 17 Puede ser Cartas coste cero Mejorada Master eye Recibes confusión Robas una carta adicional Cada turno Confusión ya lo tengo Con esto Así que Total Vale Mordisco Qué caras ¿No? Reciclar Recautas una carta Ganas igual a su coste De hecho podría Quitarme Por ejemplo esto No hace falta Pero bueno Y con esto me quito Un defender Porque sí Para quitarme cartas Romper 32 de daño Buah Añadme un aplastar A tu mano Esto es muy bueno Mira esto es del hexagost Hace 6 de daño A un enemigo 6 veces O sea Puedo hacer infierno Y romper A ver Let's go Una carta de guardián Una carta de bloqueo Tarjeta de preguntas Voy a llevar la llave El zafiro Lo voy a romper Aumentamos nuestra vida En 10 Y empezamos el combate Con una carta Espérate Al principio El combate Con el beyond ¿Quién es el beyond? Beyond's boss Ganas una carta especial Voy a darle este Para aumentar las probabilidades De que aplique algo Porque me gusta esa carta Pero tío De 0 a 2 Todos para 1 Haz 14 de daño Pon todas las cartas De coste 0 La pila de descarte En la mano Oh esto es muy bueno ¿Eh? ¿Esto es a todos los enemigos? Ah no Al azar Esto es al azar Tengo Mira estilo Al principio de tu turno Reduce el coste De la carta más cara Off class En Buah Que bueno Vale Vale Al piso Ya se le faltaron Dos golpes Toma Al piso Que suerte Que suerte acabo de tener Que suerte acabo de tener Todos al piso Es neco Es neco Es muy bueno En verdad Más poderes Aplica 5 grupos Al objetivo Al principio De cada uno De sus turnos ¿No? Vale Si le puedo hacer Strike Y strike Me cargo uno Y me defiendo Extra crispy Innata Cartas Y Llamas Se aplican dos A ver Vale Has dicho de daño Aplica soulboard Igual Al daño no bloqueado Dios Vaya lío Vale Vaya Es un lío Tío Carta de ataque Raro Carta de ataque Soul roll Ya tengo un soul roll ¿No? Mejorado Demás ¿No tenía un soul roll? Gente ¿Ya no tenía un soul roll? ¿What? ¿Yo no tenía un soul roll? Pues me lo llevo Carta de ataque Raro Nada Oguerita Va a llevar La llave Forma exótica Cada vez que juegues una carta Que no sea de tu clase Robas una carta Bueno Mira Envenenar Roba una carta Vale Haz doce de daño A todos los enemigos Si es fatal Aumenta tu vida ¿What? Esto está super broken ¿Esto de quién es? Esta carta Esta carta La tiene el blindado ¿Vale? Pero no No es tan grande Tiene el alimentar Pero esto se lo hace A todos El whip de cero Le hemos reducido Tres el ataque Eso está bastante guay La gota Pero me da igual Vale Strike Tengo un soul roll Es que es todo muy caro Vale Naturalza sádica Cuando aplico una desmejora Le hacemos 4 de daño Bien Entrada dramática Strike Lluvia de dados Tiene un montón de venenos Y como le ha aplicado desmejoras Le ha pegado un montón de veces Pierdes 14 de vida Y 14 de vida máxima Este combate Ganas 1 de energía Cada turno La primera carta Que juegues Se jugará dos veces No lo voy a jugar eso Tío Voy a perder muchísimo Solo por probarla ¿Sabes? Se muere el próximo turno Habría perdido 15 vidas De gratis Este personaje está roto Una carta de poder No Pasión de poder Habilidad común 7 de 12 A todos los enemigos Mejora todas las Voy a llevar esto ¿Otra vez esto? Vale Guay perrayo Pierdo fuerza 50 daño a todo el mundo La fuerza afecta 3 veces Sáltate tu siguiente turno Pues vale Vamos a jugar bien esta mierda ¿Vale? Vamos a hacer un tail whip Aquí Y ya Me encanta Esneco Tío Me encanta Esneco De 20 me salen estos dos En serio ¿Qué es esto? Un limited roll Al principio de tu turno Añades una carta de soul roll A tu mano Ah vale Esta es la que me daba soul roll Vale Cajete el oficio A 5 de daño Y comando ¿Vale? No tengo No tengo slimes Por lo cual no vale nada Ganó un vulnerable No importa Pero va a ganar una energía más Y ahora voy a Ah quería reciclar Pero no puedo Pero tengo la carta de energía Let's go Ahora puedo reciclar Por ejemplo No puedo reciclar nada Porque cuesta 2 Así que Juego esta mejor Me da igual esa carta Como 5 Pero tengo una más de energía Una carta para descartar Pues un defender Omnisciencia Mi pila de extracción La juego Juegala dos veces Esta Por ejemplo No está nada mal No Vale Me guardo el soul roll Descartar Tengo tiempo Bala Me la he puesto En coste 2 No me puedo defender No me puedo defender Tengo guera No hay hoguera Bueno tengo pantógrafo Me curo ahora en el boss Pero Otra vez tiempo bala Perfecto Joder Tampoco Tampoco le puedo matar Tío Joder Es que me falta mucho daño ¿No? Me cuesta la vida Poder ganarle a este pavo Vale Soul roll 7 ¿Qué? Me he aumentado 7 ¿Qué? ¿Qué es esto? No me acuerdo Vale Defend Ah 7 defensa El siguiente turno Vale Snake Strike Golpe Strike Vale ¿Qué es esto? Una carta rara Incolora No Vale Eso está bien Una carta de voz De los ancestros Hace 10 de daño Dos veces 10 de daño Dos veces Al principio Tu siguiente turno Esto Peno Tail whip Tiene que haber jugado Eso primero ¿No? 4 por 5 son 20 Repulsor ¿Qué es esto? Agota las primeras Dos cartas De status O maldiciones Que robes Vale No tengo defensa No tengo defensa No tengo defensa Strike Strike Se pira ¿No? Ahora Oh He perdido vida Normal No puedo jugar nada Algo Poción de curarme Este turno Las cartas Que escojas Números De luchos Máximo La pala Esto habría estado Súper bien Tío Pues me voy a llevar Esto Escojan el máximo Pero claro Cartas que escojan Entre 1 y 10 Entre 1 máximo Solo tengo esta Snake Que no es para tanto Y el dado Bueno y este No está mal En verdad Me la va a llevar Y me voy a quitar Un strike Ah En serio Creo que no voy a llegar Ni al boss Creo que no voy a llegar Ni al boss Si estás en calma 12 bloqueo Cuando juego muda ¿No? Pues tengo que ponerme Esto para el siguiente turno Para defenderme Guay Y me cuesta 3 En serio Pues eso creo que Me acaba de matar Ah bueno ¿Puedo jugar esto? Vale Perfecto Let's go Vale Gano un montón De bloqueo Gracias a los dos Esos Ah Inferno Si hay daño Vale Puedo hacer esto Y sacrificar More power ¿Que puedo poner La bomba a este? Tres de vida Tres de vida Tío Vale Tail whip Esto Muda Me lo he marcado Me lo he marcado Aquí nos curamos Un poquito Al menos ¿No? Vale Pero es el blindado Tiene muchísima vida Yo de aquí no paso Añade un orbe slam A tu mano Vale 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 El puto El puto Tío 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 Lleva el tori Nah No paso de esto Hostia 5 de vida Estoy Hago hecho daño Tres veces Adorar Uh Curarme Era contra daño No bloqueado Soy retrasado Pues eso me Podría haber salvado El culo Tío Eso me podía haber salvado El culo Tío Ragnarok O esto Esto es mejor Yo creo 10 de fuerza 44 Coño Que tiene barrera De fuego No le puedo pegar Me puedo salvar De alguna forma Gané muchísima defensa El próximo turno Pero no voy a sobrevivir Es que Todo daño En la mano Es todo daño Tío Lo que tengo en la mano Bueno Puedo tirar un tail whip De hecho Estoy obligado A tirar un tail whip Para bajar Ah No le he aplicado No le he aplicado débil Ah No le puedo poner débil Porque tiene jengibre Nada Me suicido Nada Imposible Gente Creo que He aguantado Muchísimo Yo creo Y no he llegado a desbloquear Qué pena He aguantado muchísimo Con Sneco Pero súper complicado Y súper Aleatorio Este personaje Es extremadamente aleatorio Madre mía Aún así me ha encantado Ya sabéis Gente Gracias por vuestro apoyo En la serie En el vídeo anterior Le disteis un montón de likes Un montón de comentarios Repetidlo ¿Vale? En cada vídeo Si es posible Que me ayuda mucho Así que Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Chao